Por hechos viales, siempre el hombre es el que más infracciones o menos respeta o menos tolerancia tiene a esas cuestiones. ¿Y las edades, licenciado? Y mire, las edades, lamentablemente entendemos que una persona recién a los 17, 18 años puede conducir un vehículo, pero tenemos edades más bajas, hablar de chicos de 15, 16 años al volante, en el caso de motocicleta, hasta los 40, 45, en la franja etaria, digamos, de las personas que inciden más, y bueno, también es la franja etaria de que más sufren las consecuencias del tránsito, ya sea lesiones graves o fallecimientos. De ese número que usted nos mencionaba, que son mayor cantidad de varones, ¿cuántos llegan hospitalizados y cuántos de ese porcentaje, no sé si está ese registro, fallecen? Bueno, no, la verdad que de ese tipo de estadísticos no necesitaría informar, pero, como digo, haciendo un recuento de comparación de lo que va de este año al año pasado, tenemos mucho menos cantidad, más que todo de fallecidos, ¿no? ¿Cuánto fue el número de fallecidos del año anterior respecto a este año en donde se da esa diferencia, comisario? No lo tengo, Rafa, acá en este momento, no quiero hablar de números que no son, pero... No, está bien, está bien, pensé que por ahí lo tenía. Un dato que a mí siempre me llama la atención, somos campeones mundiales de las excusas, digo, ustedes que llevan adelante operativos, ¿cuáles han sido las, casi podemos decir, más alocadas excusas que les han esgrimido en alguno de esos controles? Y mira, Rafa, tenemos que hacer un libro, un libro de excusas de los riojanos, al momento de que quiere salvar la situación de por qué no usan una situación particular. Pero no, no, o sea, un sinfín de situaciones en donde lo más común, podemos decir, yo sin salir de mi casa y me voy a una cuadra. Sí, esa es la más común, ¿o no? Claro, salí apurado o siempre buscan por ahí tocar, digo, los sentimientos del que está haciendo, decir, no, sé que me voy al hospital porque tengo una familia de internados, situaciones así, ¿no? O sea, donde muchas veces... Poco comprobables, de alguna manera. No, nos ha pasado muchas veces de que nosotros, yo tenemos una moto y nos dicen, mira, tengo mi hijo internado, me voy a ir a entrar al hospital, bueno, mira, lamentablemente no te puedo dejar, se pasa sin casco, deja la moto, se hace todo el trámite y se lo lleva en el móvil al hospital. Ah, hasta el hospital, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Nos han pasado situaciones donde iban personas que llevaban mucha cantidad de dinero, que se iban al banco a depositar, y también la misma situación, lo acercamos hasta el banco, por seguridad de esa persona, a hacer ese depósito, el trámite que hay que hacer, pero la moto queda retenida. Claro. Este, bueno, y así, situaciones particulares, un montón, y hay personas que muchas veces entienden y dicen, no, está bien, tienes razones, si he consumido alcohol, y hay otras personas que en estado de alcoholemia, obviamente se ponen, se ofuscan, bueno, insultan, se ponen violentas, pero bueno, uno trata de, en esos casos, el personal está preparado para no reaccionar, o sea, sabiendo la situación y de lo que eso implica para la persona, la retención, la multa, pero bueno, hay situaciones que todo tiene un límite, y lamentablemente, más allá de la retención del vehículo, han ingresado a la detenida, ya cuando entran en el roce físico, si se quiere, ¿no? Ahora, comisario, ¿cuáles son las principales, o las motivaciones, bien digo, por la cual se retienen tanto motos y automóviles, principalmente en el tema de motocicletas, sabemos que es donde más incidencia tienen, digo, este tipo de controles, ¿no? Sí, entendiendo que nosotros, en la provincia, tenemos un parque automotor de motocicletas muy grande, y bueno, si entra a analizar por cuestiones sociales, económicas, del combustible, los costos, el mantenimiento del vehículo, nosotros, la Rioja, como parte, como gran parte del norte argentino, utiliza muchísimo las motocicletas, entonces, uno trata de, en ese tipo de operativos, bueno, controlar en base a la facultad que tiene la policía, el uso de ese elemento protector fundamental para la motocicleta, que es el casco, ¿no? Y, bueno, tratando de sacar de circulación también los vehículos que uno, a simple vista, ve que no están en condiciones de circular, o sea, el hecho del tema de las luces, el estado general del vehículo, más que todo las luces, porque también, hoy por hoy, no deja de ser un problema de noche, la circulación de estos tipos de vehículos, este, si lucen, en donde uno va circulando y no los ve, y bueno, y ahí es producto de los hechos viales. Bien, ¿cómo se preparan para los operativos, comisario, bueno, por la llegada de la primavera, cómo va a ser el mecanismo? Bueno, acá, por costumbre, por uno ya entender cómo es el movimiento rotacional, de acuerdo a las épocas del año, de las personas, entendemos de que en estas épocas ya estivales, la gente orienta su salida, más que todo a la zona oeste de la ciudad, o sea, hablando del parque de la ciudad, parte de la quebrada, entonces, se incrementan los operativos en esa zona, más que todo en avenidas, bueno, es guardando la integridad física de la gente que ocasionalmente circule por esa zona, y bueno, y siempre se hacen todo más los fines de semana, los controles en base al colegio, ¿no? Bien. Y van a tener un fin de semana movidito, justo ese 21 de septiembre, hay como 785 mil millones de actividades. Sí. Sí, así que, bueno... Y todas multitudinarias. Ya preparados y no tan solo en esta actividad trabaja la dirección de seguridad, trabaja todas las áreas de la policía, ya desde la jefe de la policía se degraman cartillas operativas, en donde todas las áreas de la policía se ponen al trabajo de este tipo de controles, ¿no? Bien. O sea, no tan solo de seguridad, sino las comisarías, las áreas especiales de temas de droga, temas de cuerpos especiales, la parte de investigaciones, en donde todas las áreas se ponen al trabajo en la colaboración de cada una de sus áreas pertinentes, ¿no? Pero sobre el tránsito, ¿no? ¿Con el municipio también, comisario? Con el municipio también se articula, con la subsecretaría de seguridad vial, siempre trabajando en conjunto, porque acá a mayor número podemos abarcar más espacio, como se dice en la zona. Entonces vamos buscando la forma de que la gente note la presencia del Estado en las calles, y bueno, de alguna forma que se sientan condicionados a usar y respetar las normas de tránsito. ¿Principales recomendaciones, la última, Diego? Bueno, fundamentalmente es el cuidado, el entendimiento de que consumir alcohol nos puede ocasionar graves consecuencias, no tan solo para nosotros, sino para terceros, el tema del semáforo, las velocidades, los vehículos en condiciones, más que todas las motos con luces, eso a tener en cuenta, porque eso se va a empezar a controlar muchísimo, a intensificar en realidad en esta época, y más entendiendo ya que entramos nosotros a Cano Rioja y a lo que es enero, todos los festivales en todas las provincias, entonces los controles se van a intensificar, y bueno, sacar de circulación todos los vehículos que se consideren que no están en condiciones de circular. Sáqueme una duda, y es la última que yo le hago, comisario, ¿cuánto es la multa por falta de luz en una moto? Porque se ve tanto eso en la calle, que uno de verdad no puede creer la cantidad de motos que andan sin luz. Nosotros, la policía, no tenemos facultad para sancionar por falta de luz. Eso lo hace el municipio. El municipio, pero sí tenemos facultad para sacar la circulación hasta que solucione ese problema. Ah, bien. Pero eso no tenemos facultad nosotros de sacar luz. Eso es tremendo, la verdad, la cantidad de motos sin luz es increíble. En lo que es en la zona sur, en la zona norte, que por ahí es donde más se ve, es tremendo. Y bueno, uno que lo vea a diario también debería llamar a la reflexión, ¿no? A que pongan las motos en condiciones. Imagínense usted que nosotros en operativos, por ahí ya tenemos cinco motos por falta de casco, y se demoran 30 motocicletas por falta de luz. Ah, una locura, una locura. Entonces, se va tratando de hacer conciencia para que la gente ponga en condiciones a sus vehículos y fundamentalmente de hacerles saber las consecuencias de andar sin luz. Exacto. Comisario Pedraza, la verdad, ha sido un gran placer. Da para muchísimo más el tema porque indudablemente la siniestralidad vial es una preocupación que nos debe ocupar a todos y era una forma también, de alguna manera, visibilizando estos datos de hacerlo. Ahora sí que le agradecemos el contacto y le mandamos un abrazo. Bueno, gracias, Rafa. A usted, a Soledad, y agradecerle también porque esto es parte también de concientizar a la gente de que ustedes como medios de comunicación pueden llegar a más lugares que nosotros con la charla, con un operativo, entonces es muy importante que lo hagan de manera continua, dando tips diariamente para que la gente comience a tomar conciencia sobre la realidad de lo que impacta un accidente o un siniestro de tránsito en una persona. Tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Nobleza Obliga, Diego Pedraza es de la misma promoción mía de la Escuela de Comercio Número 1, así que somos jovencitos los dos.